Va a venir el centro al área por parte de Cerro, atención, va a venir Nicolás Ramos, aparece Andrés Lamas dentro del área, va el equipo Villero, Bala Luis Celeste, se defiende Miramar, atención que Lamas la está pidiendo cercano al punto penal en búsqueda del cabezazo, va a venir el marcador y definitivamente sentenciar esto, va a venir el centro al área por parte de Cerro, hay varios jugadores que se ubican hasta lejano al área para buscar el cabezazo, el centro que va a caer en búsqueda de Ramos, se sigue demorando todo, Ahora sí le prende Matías Cabrera, bola que se cierra, Camilo Rodríguez se le escapó, gol, 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 cerró el zurdo Andrés Lamas, apareció dentro del área para meter un cocazo final, tras la fallida acción del arquero Camilo Rodríguez y Andrés Zurdo Lamas, el que poco jugó a lo largo del año, el que se le venía negando las vueltas de la vida, la posibilidad de tener la continuidad y el fútbol y la vida te da eso, la recompensa para un histórico, del fútbol uruguayo que el año pasado no pudo estar en la definición del campeonato con Defensor Sporting, su amado sueño de subir quedó postergado, Vino Cerro apostó por él, lo recuperó, le tuvo paciencia, lo aguantó, y por sobre todas las cosas, cuando un guerrero está siempre en batalla, nunca se rinde, esa es la vida futbolística de Lamas, que le dice a Cerro que le está ganando el partido, Vino Mar 1-0, que lo coloca al borde de un partido histórico, cerro va a rumbo a primera, porque Cerro es como Lamas, es un guerrero que no se rinde. Bueno, gran centro de Hamilton Pereira, con una rosca tremenda, también acompañado por lo que es el viento que se vive aquí en el Trócoli, complicó muchísimo a Camilo Rodríguez, que estático debajo de los tres palos, cuando intentó cortar, vio como anticipaba Andrés Lamas, que con experiencia y categoría saltó, anticipó las manos del guardameta, logró conectar esa pelota de cabeza y mandarla al fondo de la red, en 12 minutos el villero, le gana 1-0 a Miramar Misiones. Sport, 8-90 más, mucho más. Le va a pegar a esta pelota Gómez, va todo Miramar en búsqueda, el cabezazo, el peludo árbol, desaparece Prieto, reitero, todo Miramar en búsqueda, un gol que necesita ya el minuto 5, reitero que para mí los 5 minutos iniciales son claves, le va a pegar a esta pelota a Miramar, le va a dar Mauricio Gómez, atención, ojo con el viento, le va a prender Gómez, balón que se cierre, cabezazo, gol, 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 de Miramar Misiones de cabeza, aparece el cabeza Lombardi, para mandarla a guardar, gol, ayudado por el viento, el centro ideal de Gómez, a la cabeza de Lombardi, lo dije de un principio, los 5 minutos iniciales eran claves, y Miramar termina encontrando el gol del descuento en la llave, la igualdad en el partido, 5 minutos claves, 5 minutos que motivan a Miramar a ir por más, Miramar Misiones 1-0-1. Otro gol del viento, gran centro de Mauricio Gómez, con mucha potencia, a media altura, con muchísima rosca, y el que aparece para anticipar y ganarla en la defensa de Cerro, es el cabeza, Maximiliano Lombardi, que como su apodo, termina peinando esa pelota, que vence las manos de Darío Deni, lo termina sorprendiendo al guardameta, y en 5 minutos del segundo tiempo, Miramar Misiones logra empatar el partido 1-1. La va llevando Cerro, termina tocando abajo, Miramar Misiones con Gómez, hay inflexión, se la tira libre, 16 minutos, 17 minutos de este encuentro, y están igualando 1-1, el tiempo es clave en el partido para contar el desarrollo de todo lo que pueda suceder, va moviendo rápidamente Cabrera, Cabrera para Misa Pura, la termina consiguiendo Miramar nuevamente con toma, toma, la hace rebotarse, pierna afuera, se la lateral, o lo que rápidamente va a estar jugando Gómez, Gómez tocando para, quedó bien Lombardi, Lombardi, entrega en corto, Balón que le va quedando a Uchein, a Uchein se va apoyando, le va moviendo hacia afuera para Matías, toma, va saliendo Miramar Misiones rápido, por parte de toma, toma, lo manda a buscar Elvio Pérez que intenta pivotear, Balón que termina consiguiendo nuevamente Miramar, y aparece otro vez Elvio, aparece Elvio Maximiliano, Pérez toca, la pelota se pierde afuera, es la tirar, Balón por parte del equipo segurista que va a jugar con toma, se le va rimando a Uchein, Balón que controla a Uchein, a Uchein para toma, toma, Maga, sigue con la pelota, Matías toma, raya de fondo, va a meter el centro, la vuelve a conseguir Cerro, y va saliendo por parte de Matías Cabrera, escapa Matías Cabrera, mete el freno, juega hacia la izquierda, Balón por parte del Luis Ereste, presiona Miramar Misiones, revienta Levanor, corre el fusilio Nicolás González, y erre, gana el peludo Emiliano Álvarez, otro pelotazo arriba, lucha Miramar, no logra despejar Cerro, reclama Penal, 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 Penal para Miramar Misiones, insólita mano en el área, insólita mano en el área, para que aparezca una posibilidad clara de Penal para Miramar, Mano de Lamas, ojo, 18 minutos, Penal para Miramar. Increíble, de un pelotazo del peludo Álvarez en la mitad de la cancha, y otra vez con el viento a su favor, esta vez para Miramar Misiones, cuando pica el balón, y Lama se intenta anticipar para cabecear, bueno, cuando pica y sube la pelota, le termina dando la mano en el número 39, Penal favorable para Miramar Misiones. 19 minutos, le va a pegar a esta pelota el cabeza Lombardi de Penal, atención con esto, suba el volumen de la radio, y lo voy a decir acá, si Darío Deniz ataja el penal, para mí Cerro es finalista, no tengo dudas, si anoté el gol Lombardi, bueno, lo que van a ser estos minutos finales, le va a pegar a esta pelota Lombardi, para mí si Darío Deniz ataja el penal, esto está cerrado, le va a pegar a esta pelota el número 10, va a venir, atención Lombardi, da pequeños saltitos en arco, Deniz que le dice de todo al futbolista Lombardi, en lo previo para tratar de, obviamente, manentonarlo al número 10, le va a pegar el capitán Lombardi, atención, Deniz aplaude, se mueve de un lado a otro, Deniz puede ser vital como largo de esta campaña para Cerro, le va a pegar Lombardi, amaga adelantarse Darío, que le sigue diciendo cosas al cabeza, le va a pegar Lombardi, todo Cerro atrás charlando con el árbitro, no quieren poner nervioso al 10, que está firme, duro para pegarle a esta pelota, le va a venir Lombardi, el remate al arco, GOOOOOOOL, 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 de mi mar visiones que va por el milagro, el cabeza a Lombardi y coloca la pelota suave contra la red, para poner un 2 a 0 en este segundo tiempo, para darlo vuelta en este partido y por 11, 2 a 1, y quedar a dos goles, de un milagro, de un milagro de Villa Dolores, de un milagro del Zebrita, que sigue dando pelea de la mano de su histórico, el cabeza a Lombardi, Miramar, visiones 2, Cerro 1. Como la responsabilidad del número 10 y con pasitos cortos, bueno, terminó llegando la ejecución del tiro penal, con la pierna derecha, acaricia la pelota, termina ingresando en el medio del arco, Darío Dennis, se juega hacia el palo izquierdo, se termina quedando sin nada, y la esperanza sigue surgiendo para Miramar, misiones. Sport, 8, 90, más, mucho más. Le pega Camilo Rodríguez, balón que rechaza Cerro, va corriendo, es que Apacá se vuelve a reventar nuevamente la pelota, el equipo Villero, se va perdiendo afuera, será el lateral, lateral que estará siendo el equipo de Miramar, misiones, reitero, tenemos 32 minutos, el partido está todavía abierto, son dos goles, lo que dividen a Miramar de la posible final, dos goles lo aguantan a Cerro en la final, el lateral en largo, balón que va a caer en la puerta del área, respeja Luisier, Luisiero, y bueno, se termina perdiendo afuera, no saque de banda, otra vez lo va a hacer Matías, toma, otra vez va a Miramar, misiones con el que Apacá se trae a Miramar, misiones en el área, a empujar, tratar de ganarlo por arriba con Vargas, el centro, el cabezazo, despejado, nos llegó increíble, nos llegó un hombre de Miramar suelto dentro del área chica para definir, acá despeja Cerro, le queda el peludo bárbaro, otro pelotazo, cruzado, rebotó, en Brun, mirá esta, el Lombardi Vargas, gol, gol, de Miramar, Misiones Vargas, increíble lo que acaba de pasar en el truco, y un pelotazo en largo, rebotó Brun en la espalda de Brun, en otro zaguero de Cerro, y le quedó a Lombardi, para buscar dentro del área el goleador marcado, de esos goles milagrosos del Cebrita como el año pasado, es Brian Vargas el que dice que Miramar, no se rinde y le quedan 13 minutos, para un milagro, para un milagro que termine con los dolores de cabeza, para el equipo de Villa Dolores que sueña, Miramar, Misiones a un gol de la final, increíble, te lo cuento y no me lo vas a creer, un pelotazo atrás de la mitad de la cancha de Emiliano Álvarez, intenta saltar a peinar Brun y no llega, pero el que llega Ramos que cuando cabecea, le termina rebotando la pelota en la espalda de Brun, y le queda el cabeza a Lombardi que sobre el sector izquierdo, tira un buscapié, el que aparece Vargas empuja la pelota, la manda al fondo de la red, y Miramar, Misiones se ilusiona, llega el tercero, gana el Cebrita 3 a 1 sobre Cerro. Sport 890 más, mucho más. A casa.